Música Cuando se inauguró Perla Visión me abrió mucho más el horizonte del medio. Pude plantearme proyectos que considero que fueron ambiciosos y también que cumplieron sus cometidos. El canal ha sido un cambio total, un cambio de dinámica, un cambio en los modos de hacer periodismo. Con unas posibilidades creativas increíbles, muchos de nuestros jóvenes dicen que aquí se hace arte. Yo creo que es verdad, aquí se hace arte y hacemos cultura también. Música Ya voy aquí, soy realizador, soy guionista. He tenido que hacer de todo en Perla Visión y creo que lo agradezco. Trato de hacerlo lo mejor posible cada día. Creo que lo mejor que me ha pasado profesionalmente en la televisión ha sido Perla Visión. Llegué a la tele, quedé cautivada por la magia de la televisión, sobre todo porque es un trabajo que se hace en equipo. Pase lo que pase, siempre hay una disponibilidad técnica antes del canal, de manera que todos los días, en los horarios habituales, la audición salga al aire. Para que la sala actualizada de Cienfuegos llegue a Juventud. Música He tenido la oportunidad de pasar por casi todos los programas de aquí del Telecentro. Me ha resultado todo un reto. Me ha gustado mucho trabajar en la televisión. Me ha gustado mucho ser editor de televisión. Debemos tener la capacidad de reinventarnos día a día o semana a semana para poder sacar un programa nuevo, sin importar los obstáculos tecnológicos o humanos que tengamos que sortear. He sentido el placer de trabajar con gente muy buena, con personas que me han apoyado en los momentos que lo he necesitado, con los que he compartido lo poco que sé, con los que he compartido mis experiencias también. Música Las tardes en Perla Visión son totalmente dinámicas y se convierten en mi vida, como en la vida de muchas personas que aquí asistimos para laborar, en ejercicios constantes de intercambio, de respeto, de trabajo en equipo y sobre todo en ejercicios constantes de muchísimo amor. Música Música